¿Qué es la Fiscalía General de la República? ¿Qué es la Fiscalía General de la República? 120 cuerpos sin vida, en diversas fosas clandestinas ubicadas en el municipio de San Fernando, Tamaulipas. ¿Qué es la Fiscalía General de la República? La Fiscalía General de la República, PGR, entre otros temas, se les reconociera su intervención en las investigaciones. Pero, ante la negativa de la autoridad y tras diversos juicios de amparo, la primera sala les concedió la razón y ordenó que la Procuraduría les reconociera la calidad de víctimas, permitiera el acceso al expediente y expidiera las copias solicitadas. ¿Qué es la Fiscalía General de la República? La solicitud de copias en el sentido más limitado posible, lo que es incompatible con los derechos de las víctimas. Por lo que se ordenó la expedición de las copias de todas las constancias que integran la averiguación previa de origen, como fue ordenado en la sentencia. Justicia demandan petroleros investigar a The Champs por corrupción y abusos política preparan informe de corrupción en...